Fueron muchos, marcharon en Córdoba contra tarifazos y despidos masivos de personal entre 4.000 y 5.000 personas mínimamente, organizaciones sociales y gremiales se movilizaron hasta el patio Olmos para manifestarse en contra de diferentes medidas del gobierno nacional No hubo disturbios, estuvo todo bien como debe ser Otro título Otra obra gigante Un viaducto colgado de la montaña a 60 metros de altura Es de ingeniería compleja y forma parte del nuevo camino a las altas cumbres Se utilizan megagrúas con una técnica de construcción muy sofisticada Desde falda de cañete por las arillas y de allí a mina clavero O sea, sin ofender a nadie El puente que se está haciendo sobre el San Roque queda así de chiquitito con esta obra Dicen que es muy impactante Otro título Es lógico, APROS incorporó nuevas coberturas de medicamentos oncológicos La obra social de la provincia firmó con la Asociación de Oncólogos Clínicos La actualización de los protocolos que sirven de guía a los médicos prestadores de esta especialidad Esto es también para evitar que por cada medicamento oncológico tenga que hacer un expediente No, se acabó eso, según lo que anuncia APROS Fue picada fatal Arrancó en la disco, duró 2 kilómetros 200 metros Y ya tienen un preso Y un prófugo La tragedia después del boliche El fiscal que investiga Entiende que el vento corría una carrera con un 208 El Peugeot fue secuestrado El principal acusado negó los cargos Dijo, no, no estábamos corriendo una picada Va a tener que demostrar que no es así Seguimos Más rutas trágicas Un matrimonio se mató en la C-45 La víctima era grunda de la provincia de San Juan Se despistó el auto Una posterior colisión contra un árbol En cercanías de la ciudad de Altagracia Seguimos Manzana Podrida Un ex jefe de investigaciones de la policía quedó detenido en Río Cuarto Gustavo Ollarzabal Había sido pasado a retiro Se investiga su participación en maniobras delictivas relacionadas con el lavado de activos y el narcotráfico Ahí, disculpadme No es el único jefe o funcionario importante vinculado al narcotráfico de la policía de la provincia que es enganchado en estas cuestiones No es el primero Quiere decir que uno entra ahí y habría que ajustar algo, ¿no? Habría que mirar porque me parece que si no es el segundo, es el tercero Autoridad, digamos, con importancia en las investigaciones vinculadas al narcotráfico Que después termina enganchado con el narcotráfico Y primero lo pasan a retiro y después se inician Bueno, otro título más Hasta que puedan Portal de Belén sigue apelando y se postergue el aborto no punible La ONG presentó un recurso más para que la corte revise el fallo del Tribunal Superior de Justicia Que habilitó la interrupción del embarazo en ciertas circunstancias El Tribunal Superior debe resolver si el caso llega al máximo tribunal de la nación Y esta presentación inhibe de que por ahora se pueda aplicar en Córdoba No, no, creo... Todavía no entiendo que estemos discutiendo esto, pero bueno Seguimos discutiendo Son las instancias judiciales Pro firmó la alianza y ahora se abre el juego a la discusión de las candidaturas De esta manera se constituyó legalmente la coalición Cambiemos de cara al 12 de mayo La negociación por las postulaciones es el tema clave